Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando llegaron las ambulancias a esta vivienda del barrio Portal de la Cruz para auxiliar a una mujer de 37 años que había sido agredida con arma blanca por su compañero sentimental. Estos hechos se sucedieron el día 7 de abril del presente año en el barrio del Portal de la Cruz de San Gil en donde el imputado le habría propinado varias heridas con arma blanca a su compañera sentimental. Al escuchar los gritos de auxilio, familiares de la pareja ingresaron al inmueble encontrando a la mujer inconsciente con múltiples heridas y al hombre gravemente herido siendo trasladados a centro hospitalario. La Fiscalía reveló además que el hombre, identificado como Juan Esteban Díaz Miranda, abusó sexualmente de su compañera sentimental. Un fiscal delegado de esta seccional imputó cargos en contra del ciudadano Juan Esteban Díaz Miranda por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio en concurso con acceso carnal violento siendo cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión. El sujeto permanecía en una clínica bajo custodia policial ya que después de violar y agreír a su pareja intentó autolesionarse causándose una herida en el cuello. Ahora, desde la cárcel, deberá responder por los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento.